¡Viva el vete, compañero! Vale, eh... Padlete, vamos por... Principal para el piano Sí, por eso digo, vamos por principal y piano Ahí no en baño, en baño ¿En baño? ¿Se la ha pegado? Bueno, en baño Me encantaría que te lo vean pegado en la boca, tío Hola, se me ha quitado, ¿por qué se hace? ¿Estamos tontos o qué? Vamos para el piano, Padlete Dale, dale, sí, sí Lo de Lorego, piano No me revientes la boca Yo, pues, tú echalo por ahí, eh Yo paso a entrar para la marilla, tú Que me tienen ahí Yo estoy en la última ¿Qué hago? Maño limpio Vale, ¿principal cómo está? Al principio estaba limpio Principal está limpio Hasta el momento Uy, tengo una capilla en el bandy que te cagas, tío ¡Fuera de la zona de explosión! Vale, ámano Toma, fuera de la bandy ¡No! En CC, vale Escaleras, escaleras En tubos, tubos ¿Y el termite? Ah, no puedo abrir el termite Ahora sí Uno de escaleras Soy yo de escaleras, eh Y otro en CTTV Segundito, tranquilamente Dispipes Narco, tienes la troncilla de principal abierta Tienes a uno en monitores Yo creo que si te tiras Lo matas Vale, a ver si... Joder, el puto coño y mierda es esto, eh No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Yo haría lo que te he dicho, eh Lo tiene ese monitoreo Y qué haces con la mierda esa, tío Tenías el sed a tu suelo, Melo Han lo vi, dice Joder, el punto rojo No te apetezco, no te apetezco Esclavo, esclavo, esclavo Tengo la puerta Tengo la puerta a las direcciones ¡Joder, ya! No hay alguien detrás, güey Esclavo, esclavo No, no me esperaba que iba a posear un juego principal, Narco. ¿Dónde has muerto tú, Pablete? Yo no, yo me he tirado por la trampilla porque sabía que me he cargado algo a mal y al maestro me ha faltado poco. Narco llega a hacer lo mismo que yo y se carga al maestro, entra al punto y gana el de ronda. Sí, sí, lo iba a hacer, lo iba a hacer. Pero no sabía que se mal estaba escondido tras dos contra de ese, Pablo, ¿entendés? Claro, claro. Yo tampoco lo sabía. ¡Maza super espalado! Otra vez, me encanta cuando tiro el sedas y lo vuelvo a coger. ¿Quién es el Blackfield? Buah, lo van a matar. ¿Qué pasa? Sí, está bien. ¿Puedes poner un no-manet en la Alcone, por favor? ¡Glopsa limpio! Tengo una amarilla, creo. Creo. A ver. Sí, tengo un PAW en la amarilla. Un armario, tío, ese navio Un side Un rotación con baños Amarilla uno, eh, ojo Un side nomás Este me he cubrado, amigo, tío Que me he cubrado Vamos, hielo, que está el nice En baños, el Jägger Vale El punto El Rook está a 5 de vida, ¿ok? Su de amarillas Le su de amarillas abajo Le su de amarillas abajo Dos amarillas Dos amarillas Sí, dos amarillas abajo Y ahí que sucediera ¿Tiene abierto amarillas? ¿Vaño? ¿Dónde caña me ha rotado este? ¿Ha ido existiendo? Sí Sí, ha ido existiendo desde Londres ¿Vaya pulso? ¿Hay quien menos? Eh, no, el lesson que ha ido existiendo desde Parla, tío Se ha ido existiendo Desde amarillas, a baños, Londres, bomba de B y... Y en rotación Nomad, ¿puedes poner el Nomad en el lobby door? En el lobby door No han abierto rotación O lo han abierto súper raro, tío Gracias, hermano ¿Qué tal? ¿Puedo entrar? Tengo amarillas, ¿no? Sí que está a su lejos, ¿no? ¿Muerto? Vale Muerto ya, gran amarilla Tengo a otro ¡Más coño! ¡Pásate, papá! Nada, sigo No sigo, no sigo, para adentrar Ábreme ¡Punto, ese es el limpio, ese es el punto limpio, creo! ¿Ese que era el que estaba en punto? Sí, 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 sí Puedes planear, puedes planear Si quieres llamar rotación No, 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 no ¡Va a mi window! Yo tengo el OneBuy en amarillas Tienen lo mismo Tienen comunicado, vamos Punto limpio, ¿eh? ¿Pone un double door? Ahí no un punto, ¿vale? Esa en el ping Lista para el día, beta No, 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 no No, 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 no Voy a planear los objetivos Tengo los objetivos No hay nadie en los objetivos No, hombre ¡Muy cerca, tío! Tenemos que entrar, ¿eh? ¿Quién es el Z? Es la norma ¡Va, va, va! ¡Hay que abrir! Uno en office ¿En death? ¿O en long death? Lo ha plantado, ¿eh? Viste puta raro, tío ¿Las un long death, maybe? No No, long death, claro Ok ¿En ti? ¿En tu office? ¿En tu office? Bueno, Poblete, Manifo Bueno, Poblete No, Narco no hizo nada Muy bien, Narco Luego de tu galletita Muchas gracias Buen chico Gracias, Papi Te lo agradezco Es que, Narco Si no le das una palmadita A la espalda No se siente bien Necesita siempre La aprobación de todo el mundo ¡Eh! Se ve bonito eso Que vamos a enviar, ¿eh? Me ha dicho que vamos a enviar Que si no sé qué Que si no sé ¿Cuánto el Narco, eh? Te voy a enviar papitas de limón Arequipe Chocorramos Oh Te voy a mandar Men, te voy a mandar Te voy a mandar rosquitas Uff Uh, bolita Arequipe Para que le pongan así En el pancito de desayuno Por arriba Oh, es como un dulce de leche De colombiano Oh Te voy a mandar obleas Te voy a mandar esta polla ¿Qué más quieres? Bueno, eso lo puedes enviar en una carta Así, de pequeñita Te agarras el gasto de envío Y hago ahí un videito ¿Sabes? Para toda mi gente Probando comida colombiana Uh Bonito Eh, no refuerza Un punto Eh, refuerza En long desk Ah, pues Refuerza Hay mucha gente Venga, te ayudo yo también Si lo hacemos rápido Taca, toca, toca Y es la cámara mal Ahí va Dice, te ayudo y lo hacen solo A lo mejor no se ha acordado Ni que puedes reforzar Ah, ha dicho noob Pero dice no tú ¿Sabes? No te ha dicho a ti No, no No te ha dicho a ti Dice no you En plan Que no es a ti Vaya Te ayudo a reforzar Si acabamos antes Cuando veo hostillos solo Él se va Joder ¿Hace directo diario? Sí, todos los días Compañero Oh, vale Bueno, no tengo ninguna info No sé cómo está todo Muchas gracias a Sainz Quizás una en B O en A Sorry Es que aquí me ve el puto pixel Ah, gacha de coño ¿Lo bueno en Londres? Yeah, bueno en Londres Con Héctor ahora Ok, una en Jalo o una en Londres ¿Tienes cámara? Eh, mira cámara Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Está en conectores, la Tierra sin conectores Sin conectores Pasa para B Pasa para B Ombí No, 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 no No, no, no No, no ¿Tiene un S&P? Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 ¿Ves? Joder Ya, tenía un lío ¿Cómo coño ha muerto el de aquí entonces? ¿Sabes qué ha pasado, Melon? Creo que se ha tirado por las ventanas doble, chaval ¿Sí? Sí, creo que sí Porque la que estaba repliando La que habéis matado La última era la Sofía Y la que estaba metida en punto Era la Sofía también, ¿sabes? Es que Lo único que ha pasado Era sido tirarse por las doble Es que me rollaba a muerte, digo Digo Me ha dado una ayuda Sí Pero digo, si nadie ha disparado aquí donde yo estaba ¿Sabes? Supone que estaba ya aquí No sé qué pasa ¿Os ha podido tirar por la trampilla? No sé Pero el pavo ha llegado a conector Y ha hecho rappel en conector Joder, estaba un poco ahí Yo creo que se ha tirado directamente Por las dobles ventanas Y luego se ha ido otra vez para conector Puede ser Es que le tira el humo Entonces yo creo que ha paniqueado Y se ha tirado por la... ¿Sabes? Puede ser Pero el primero iba... Bueno, el primero creo que lo tiró encima del escritorio Pero bueno, sí Ha podido paniquear Cúbreme amarillas, ¿vale? Cúbreme que me entran, ¿vale? Me van a abrir seguramente No Abren, ¿vale? Aquí hay muerte, gente No se han abierto ya, ¿no? Sí Buenísimo ¿Dónde está? ¿Dónde está ese narco? Está fuera, está fuera ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No le van a hacer? Que la verdad es que me tengo que apetear Que puedo apetear No, es que te ha ido ¿Has salido? Claro No sé dónde con el coño ha ido Ahí está el maverick, ¿ok? ¿Ahí dónde? Gracias No entiendo dónde ha revivido la Kali Ah Era esa No sé dónde coño Estaba, tío Fíjense, fíjense Está a tomar por culo, tío Porque estás tú con la vida de casa Vale, yo iba por la Kali que estaba herida Y pensaba que estaban reviviendolo Yo creo que la Kali está en el drone Por Melo En toda la izquierda Puede ser, ¿eh? Hostia, espérate, espérate ¡Quítate, quítate! ¡Ay, el guamadio, tío! ¡Ay, qué chido! ¡El guamadio, tío! ¡Ay, quítate! ¡Y le habrás disparado! ¡Ay, ay, ay! Igualmente, compañero Pues hostia, muchachos ¡Digi! ¡Mir voy a... ¡Qué susto, tío! ¡Ah! ¡Lo de chate de caramelo! ¡Papinarco a cazar toda la semana! Gracias ¡Sí, torrews! ¡Ah! ¡Sí, torne! ¡Ah! ¡Ay! ¡En�� theyviven! ¡Ah! 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 ¡Gracias!